¡Pasa rojo! ¡Pasa rojo! Espera, espera. ¡Rosa! Espera, espera, Rosa. Espera, espera que no está cerrado el ensayo. ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Arriba, pal, pal, pal! ¡Papen! 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 Turno para... ¡No vale, no vale, Rojo! ¡Has pisado, has pisado el suelo! Turno para Rosa. Arriba, 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 arriba. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Fuerte de aplauso para este equipo de Rosa! ¡Siguientes peperanos! ¡En tres, dos, uno, tiempo! Arriba, 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 arriba. ¡Vámonos, vámonos! ¡Poing! 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos, Rosa! ¡Que tú volas! ¡Tú pesas poco! ¡Bien! ¡Fuente la pausa para estar los participantes! ¡Vamos, Rosa! ¡Espera, Rojo! ¡La luna mola! ¡Poing! ¡Eliminado, Rosa! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Tú recupera, Rojo! ¡V, dame una! ¡Le da una mola! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Vamos, Rosa! Ahí lo llevas. Repetime, rojo. Vamos a dar una oportunidad al rojo. Venga, palmas, 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 palmas. Repite, vamos a dar otra oportunidad. A la tercera dice que va a vestir. ¡Vamos, rojo! Arriba. Bien, bien. ¡Oh, Ulmo! ¡Bien! ¡Gracias, Raúl! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Date el aplauso! ¡Pelabral! ¡Pelabral! ¡Vamos, rojo! ¡Arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, juega! ¡Venga, popi, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, juega! ¡El cubo no será caído, chaval! ¡Vamos, juega! ¿Qué tal, lele? ¡Palmas, salta! Seguistó, está acá. ¡Vamos, juega! ¡Puerte el aplauso! ¡Esta mañana es que... ...que es muy duro. Tantos días ya. ¿Veá lo raro, no? ¿Veá lo raro, no? ¿Veá lo raro, no? ¡Veá lo raro, no! ¡Veá lo raro! ¡Palmas, palmas! Ven, 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 ven. Juli, Juli, Juli. Ven aquí, pasa. Dos, tres, tres, cuatro. Ahora se la haga yo con el cine que va a pasar. Si le animamos un poquito cerca, si le animamos un horror. Vamos, Juli. ¡Vamos, Juli! No me dejes a mi madre. No has visto a oscura en mi palo. Ahora has hecho el gato a chinges. No me dejes a mi madre. ¡Vamos, Juan! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fronta la falsa para el equipo rojo! ¡Que va con nosotros, gilipollas! ¡Vamos, Berlín! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ha tocado o no ha tocado? ¡Sí! ¡Chao, chao, chao! ¡Junto para el equipo rojo también! ¡Sí, señor! ¡Ajulida Martín! ¡De la peña! ¡Vamos, Martín, a la llanta! Eduardo Yeso, ya hay bocadillo y todo. ¡Vete en merienda! ¿Pide usted una cerveza? ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Rojo! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Sí, que me pasa! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Palma! 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 ¡Venga! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Defetimos! ¡Hombre! ¡Hala! ¡Vamos, Martín! ¡Hala! Gracias por ver el video.